Andale pues avanzamos, ahí le va el corrido a mi compa Nelson Martínez Una composición de mi compa Marcos Hernández Saludos al compa Güero y al compa Gordo Y saquen los botes y las botellas de mi compa René Mi compa Abraham, andan bien sordos por ahí Dale pues, márquenle compares, suena y dice ¡Ale compa! Y vamos puro para arriba, oiga ¡Sinmo que no! Ya me crecieron los plebes, voy a hacerme para un lado Tengo un Porsche en el garage, y un Charger tengo arreglado Color roja mi trocona Y un San Judas a mi lado Nelson Martínez se llama A quien dedico el corrido Si le buscas y le encuentras Miedo no le da el presidio Porque la sus 34 Lo visita un buen tiempito A pasearse va Las Vegas Con su reina y sus princesas Griselda su esposa hermosa Giselle su hija más pequeña Y hay lindios y todas las cuides Y hay de quien me las ofenda No es mentira viejo no La familia es primero oiga Por pa' delante Viste ropa la más fina Y en páramo se pasea Su nido lo tiene el Norwalk Por Perry donde pistea A su lado sus compadres Cofe y el famoso Oscar Las calles fueron su escuela Sus padres lo abandonaron Que Dios bendiga sus vidas Que Dios bendiga sus vidas Que pa' arriba y progresando A sus tías tan queridas Amorita yo le brindaron Saludos pa' mis abuelos Gracias por tanto consejo Mis plebes mis herederos No hay Demian sigan derecho Es consejo de su padre Y de su querido abuelo Por tener lo que este tiene Envidias no le han faltado Sus carros son deportivos Su amistad en oro evaluado Nelson Martínez con gusto Abro Su corrido ya le he cantado Ay que debo complacido Mi compa Nelson Martínez Como no compa Paso a paso se llega lejos Échale macizo